Nuestras chicas visten de las tiendas Pompis Store, con tiendas en toda la isla. 787-788-0990 Y nos vamos con juego, los pasionistas. Por aquí tenemos mi amigo. Buenas noches nuevamente, bienvenido a Puerto Rico, Gana. Buenas noches, Alex. Él es el maestro de nuestra buena gente de EDP University, Saber es Poder. Tenemos cinco unidades académicas en Atorrey, San Sebastián, Manatío, Macau y Villalba. EDP University. Así es, las clases comienzan el 26 de agosto. Ahora, ya mismito. Ya mismo. Así que, importante, hay que matricularse para echar para adelante a Puerto Rico. Así es. Mira, hoy son los pasionistas. Por aquí voy a conocer la primera participante. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Clarisa. Clarisa, ¿de qué pueblo? De Cagua. De Cagua, ¿con quién anda hoy? Con mi compadre y mi hermano. Muy bien. ¿Usted ha dibujado alguna vez en su vida? No. Yo nunca he dibujado. Voy por aquí con la próxima participante. ¿Cuál es su nombre? Ella. ¿De qué pueblo? Luis Llevaro. ¿Usted ha dibujado alguna vez? Nunca. Esto va a estar interesante, señoras y señores. Los pasionistas. Mira, esto va a ser así, bien facilito. Mister va a pintar aquí en 45 segundos algo bien bonito. Ustedes después van a tener la oportunidad, van a tener 45 segundos más de hacer o tratar de hacer prácticamente lo que Mister hizo aquí. La mejor que lo haga al final, Mister va a decidir quién ganó. Y la que gane de ustedes dos se va a llevar 200 dólares en efectivo. Gracias, ADP University. Mister, ¿estamos listos? Listo. Señoras y señores, estos son los pasionistas. 45 segundos. Ahí está Mister. Ahí está Mister. Ellas nunca han dibujado en su vida, así que vamos a ver. Esto me suena interesante hoy. Esto me suena interesante. Mira al Mister. Mira al Mister. Ahí está. Ahí está. Mister le quedan 30 segundos. Por 200 dólares, la mejor que dibuje. Oh, Mister vino complicado hoy. Mister vino más complicado. Wow. Ahora es, ahora es. Gracias a ADP University, saber es poder. Le quedan 12 segundos a Mister. Le quedan 12 segundos. Y a rayo, Mister lo hizo hoy. Mira. El traje. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, Mister. Mister, ¿cómo se llama? Venga para acá, Mister, para que el público lo vea ya. ¿Cómo se llama esto que usted hizo ahora mismo? Pues hicimos una ilustración de modas de un vestido strapless con una espalda circular. Eso son los diseñadores, ¿verdad? Exacto. Eso es como parte del programa de diseño de modas digital de ADP University. Eso es lo que hace mi diseñador José Raúl, que está por ahí. Pero ahora ustedes tienen 45 segundos para tratar de hacer básicamente eso acá. La mejor que lo haga se lleva los 200 dólares. ¿Tú has dibujado alguna vez? No. ¿Tú has dibujado alguna vez? Nunca. Señoras y señores, estos son los fachonistas. ¡Nos fuimos! 45 segundos. Esto va a estar interesante. Esto va a estar interesante. Esto va a estar interesantísimo. Vamos a ver. Entre más rápido lo hagan, más tienen oportunidad de acabar. Le quedan solamente 30 segundos. Por 200 dólares, 30 segundos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Los fachonistas, 20 segundos. Gracias a ADP University. Saber es poder. Le quedan 15 segundos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ok. Vayan para al ladito de su... Échate para aquí al ladito, mamá. ¿Ven tú para aquí al ladito? Que el público mire este, por favor. Más una pregunta. ¿Tú estabas mirando aquí o tú estabas mirando el carrito de compra? ¿Sabes? ¿Sabes? Y por aquí estamos aquí, pero el que decide este o este. Pero lo bueno de esto es que yo me lavo las manos. Mister, ¿cómo lo han hecho las chicas en el día de hoy? Bueno, se han aproximado un poquito. ¿Se han... un poquito? Yo creo que declaro un empate porque están bastante paralelos. O sea, que eso significa cien y cien. ¡Todo el mundo gana! ¡Esto es un empate! ¡Todo gana! ¡Mucha felicidad, mi amiga! Gracias por estar con nosotros. Y voy para el público, voy para el público. Y mira quién está ahí, mi pana, mi hermano Frieger. ¡Muchas felicidades, mi hermano Frieger! Y obviamente el automovilismo es un deporte y hay que tratarlo como tal. Puerto Rico haciendo presente a nivel mundial para que ustedes lo sepan. ¡La bandera de Puerto Rico, una bulla! Para que lo sepan. 4 de agosto. 4 de agosto, la media milla Zúnyx. Para más información puedes entrar a cualquiera de mis redes sociales. Pones Frieger, F-R-I-G-E-R o Faster Nothing o Speech-O-Fest. Muy bien, el aplauso, Frieger. Gracias por estar con nosotros, mami. Siempre, siempre, siempre. Y en este momento me voy, señoras y señores. Por 200 dólares en efectivo, ¡escoge bien! Dímelo, J.D. Herreras. Puerto Rico gana con Lotería Electrónica, el concurso que más regala en este verano. Buenas noches. Su nombre es Joseph. Es la cosa. Joseph y no Fonseca. No, papá. ¿Cuál es su nombre? Joseph Pastrana. Usted es más good looking que Joseph. Dígenselo. Joseph, mira, este es más good looking que tú. Ok. ¿Y por aquí su nombre? Saralu. ¿De qué pueblo? Trujillo Alto. Trujillo Alto. ¿Y por aquí tenemos a? Javier. Javier de las Piedras. Bienvenidos. Gracias a nuestra buena gente de Lotería Electrónica. Mira, recuerda que tú también puedes participar por el dinero de este juego y por los más de 100 mil dólares en premio que tiene la promoción de verano. Puerto Rico gana con Lotería Electrónica. Para más detalles de esta promoción, visita la página de Facebook de Lotería Electrónica. Así que no se olviden de enviar por correo su cupón instantáneo no premiado de 5 dólares o más. Chicos, atención. Este juego es bien fácil. Se llama Escoge Bien. Hay tres cajas. En una de esas cajas hay una ficha roja. Al final del juego, cuando los chicos y las chicas de Puerto Rico ganan, te sigan dando instrucciones, a lo último, el que tenga la cajita con la ficha roja se lleva los 200 dólares. Vamos a comenzar a jugar. Javier, escógete una de esas tres cajitas, la que tú quieras y no la abras. Esa, la dos. Sara, escógete una cajita. Escógela, Javier, en tus manos. Y Joseph, y no Fonseca, cógela ahí. Muy bien. Vamos a comenzar a jugar. No la abran. Estamos listos. Javier, ¿quién tú quieres que te dé las instrucciones de Puerto Rico gana? De las que están aquí. Señálame rapidito. Aquí. Esta es Natalia. Natalia te dice, toma la caja del de tu derecha. Si no tiene, dale una caja. Toma la caja del de tu derecha. Si no tiene, dale una caja. Pero como ella tiene, como ella tiene, se queda igual. ¿Está bien? Ok, vamos allá. Próximo. Sara, escoge uno de los participantes. Tatín. Sara, Tatín te dice, toma la caja del de tu izquierda. Si no tiene, dale tu caja. Toma la caja del de tu izquierda. Si no tiene, dale tu caja. Pero como él tiene, se queda todo igual. Muy bien. Joseph, nos fuimos contigo. Dímelo. Alex DJ. Alex DJ te dice, dale la caja al de tu izquierda. ¿Cuál es tu izquierda, papá? Ella, dale la caja al de tu izquierda. Ahora esto se pone interesante. Javier, ¿cuál tú quieres de estos chicos de Puerto Rico ganan? Recuerda que al final el que tenga la caja con la ficha roja se lleva los 200 dólares. Javier. Dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, pierdes el turno. Pero como tienes, te quedas con la caja. Muy bien. Sara, te toca, mi amor. ¿Cuál de ellos tú entiendes que te tiene las instrucciones? Nicole. Nicole te dice, cambia la caja con alguien. Cambia una de tus cajas con alguien. Como es el que tiene una caja, cambia solamente. Tú coges la de él y él coge la tuya. Muy bien. Ok. Vamos para la próxima. Fue ahora quién, Sara, ¿verdad? Fuiste tú. Ok. Ahora va Joseph. Joseph. Finito. Quítale una caja a uno de los dos participantes. Quítale una caja a uno de los dos participantes. Esto se está poniendo bueno. Javier. Nicole. Perdóname. Sudeli o Choco. Sudeli. Sudeli te dice. ¿Qué dice ahí? Toma una caja de otro participante. Toma una caja de otro participante. Le vas a quitar una caja a Joseph o a Sara. ¿A quién vas a dejar sin caja? ¡A Joseph! ¿A quién? Quítale una caja. Al que tú quieras. Te toca a ti. Es tu responsabilidad. ¿A Sara o a Joseph? ¡A Joseph! Dale, Javier, que me tengo que ir. Ok. Sara. Te toca a ti. Todo se queda igual. Joseph, gracias por estar con nosotros. Le hiciste muy bien. Pero ahora, Javier, ven para acá. Pon tus dos cajas aquí. Sara, ven para acá. Sara, ¿tú quieres que yo abra tu caja primero? ¿O abro una de él? Abro una de él. Ok. Javier, ¿cuál quieres que abra? La que tenga, el que tenga la ficha roja adentro, se lleva los 200 dólares. Uno de ustedes dos se lo va a llevar. Ahora, este es verde. Significa que puede estar aquí o puede estar acá. Sara, vamos a abrir tu caja. Vamos a abrir el mismo tiempo. Ok. Aquí. Ok. Yo estoy aquí con Sara. y Stephanie va a ayudar aquí a Javier. A la una, a las dos y a las tres. Mi amigo Javier se llevó las 200 dólares. Gracias a Lotería Electrónica. Vamos a una pausa. Puerto Rico gana. Como tú, no hay tos. Las votaciones están listas. ¿Y cuál es tu favorito? Mayerly. ¡Paula Sofía! Soy Ángelo Santiago. El Tataliamundo Pérrigo, te va a por tu favorito. Muchas cosas buenas. ¡Gracias! 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 Gracias.